Grupo Autofin creó un sistema de autofinanciamiento que ha permitido a más de 200.000 familias estrenar automóviles. Yo he visto muchas empresas de autofinanciamiento ir y venir. En cambio, Grupo Autofin expande su visión para ofrecer Mi Casa Autofin, que es categóricamente, bajo cualquier análisis financiero, la opción más barata y fácil para comprar o construir su casa. Y hoy, que el Grupo Autofin cumple 20 años, ¡pruébelo! Mi Casa Autofin, la forma más barata de comprar o construir su casa. Grupo Autofin, 20 años cumplidos.